Yo Represento es una iniciativa revolucionaria porque va a hacer que los estudiantes se acerquen más a la labor del Congreso de la República, que dejen atrás esa mala imagen que se siente un poco públicamente y que de verdad comprendan que este es el espacio en donde se representan sus intereses. Este es el espacio en donde ellos tienen la capacidad de simular con nuestro programa Yo Represento, cómo se toman las decisiones y cómo se buscan las soluciones de muchos de los problemas de los colombianos. Entonces los invitamos a que revisen en nuestras redes sociales cómo ha funcionado este programa y a que se informen más sobre cómo funciona el Congreso y cómo les ayuda a los estudiantes intentando ser un senador y un representante de la Cámara.